Hola, estamos aquí en el primer muro del décimo encuentro del Culturizarte 2023 Identidad, comunidad y color Me llamo Patricia Mora, mi ACA es Adres 11 y soy la que se encargó de coordinar el mural que se está realizando aquí en la Universidad del Biodío, C de la Castilla El muro que se pintó en esta cara de acá refleja la historia de los profesores normalistas Consideramos que hay una deuda con ellos, con la historia de ellos Así que quisimos inmortalizarlos como parte del patrimonio de nuestra región de Ñuble Considerando que muchas veces ellos fueron fuente de educación para zonas rurales Ya que literalmente esa era su misión Educarse para ir a enseñar a los campos para poder combatir la analfabetización en esos tiempos Y la educación que muchas veces recibía la gente joven también le sirvía al resto de las familias Así que la educación a la larga terminaba siendo transversal Y en el lado posterior, que es el que da Mirando Venida en la Castilla Estamos hablando sobre la educación, pero en otro contexto Un contexto mucho más actualizado y de qué manera La tecnología nos ha estado beneficiando de manera positiva hacia la educación Considerando que igual venimos en un contexto post-pandemia Donde tuvimos que ocupar mucho los computadores y las tablets para aprender Y fuera de ello, también el hecho de cómo a través de los tiempos Y a través de una aldea global nos hemos podido comunicar mucho más y de mejor manera Hola, mi nombre es Elios Castro, soy artista urbano de la ciudad de Linares Y hoy estoy aquí haciendo esta intervención que igual habla un poco de lo que viene a este muro Que es como la educación actual Cómo la tecnología también ayuda a llegar a los conocimientos Y a soltar esas ideas también de repente como inspiración Y acceder a esta información Así que aquí yo retraté dos niños también que están maravillados con esta lucierna Que también como que representa una idea Una idea que sale también a través de la pantalla de esta tablet Que hoy en día una tablet también es una herramienta súper importante Tanto uno como artista gráfico También como para los estudiantes Entonces igual como rescatador de ese elemento que hoy en día es súper fundamental Lo incluimos aquí en este muro Haber participado en el décimo encuentro de Culturizarte Ha sido igual una experiencia súper grata para mí Que en lo personal es que me atrevo a participar en un encuentro Siempre preguntando por mi cuenta, en mi ciudad, en mi barrio Entonces como que motivarse también a estas actividades Es gratificante igual compartir aquí con otros artistas Es como una experiencia buenísima Hola, mi nombre es Adrián Soy pintor muralista Vengo del graffiti La temática tiene que ver con los profesores normalistas Y la parte que estoy viendo yo es un profesor tocando la campana Bueno, se mantiene hasta el día de hoy Pero es de la usanza antigua también Y que es un símbolo representativo de la escuela, sobre todo de campo Donde se hacía el llamado para entrar a las clases La experiencia ha sido súper buena Porque he podido reencontrarme con pintores de otras ciudades Que esta vez han venido acá a Chillán A compartir con su talento, su habilidad Y eso hace la mística y lo gratificante del encuentro De poder reunirse en torno a un mural Independiente de la temática que pueda tener Y bueno, dependiente de la temática También he sido entretenido porque es un aporte A lo que podemos entregar a la comunidad De hecho el encuentro trata de eso De entregar la cultura ya sea del patrimonio material o inmaterial A través de los murales Entonces siempre va a ser gratificante poder pintar algo Que tenga una historia, que represente algún motivo O una historia que no se cuenta O de ahí está bajo tierra Y es que cada vez le dan la mapa para que la interese A mí siempre va a ser gratificante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!